Vale, aquí os enseño como marino mis muslos de pavo. Tengo esas especias mezcladas ahí, ajo, cebolla, jengibre, pimentón dulce, pimentón picante, curry. Y he añadido un poquito de aceite de oliva para que puedan penetrar bien todas las especias. También he añadido caldo de carne en polvo, ¿vale? Y lo he metido así. Lo voy a marinar durante 5 horas. Después de marinarlo lo meto al horno durante una hora. Y mirar qué pinta de pavo tengo. Pinta de muslo de pavo tengo. Mirar. Y la salsa, no lo dejéis, que es donde más hay el sabor del pollo. Mirar cómo se deshace la carne del hueso. Y os voy a enseñar cómo se deshace así de fácil. Mirar qué tierna está. Hasta luego.